Sin ti los minutos me parecen años, como te extraño, quiero verte No puedo vivir, tú me haces falta, tú me haces falta mi amor, tú me haces falta No puedo vivir, tú me haces falta, tú me haces falta mi amor, tú me haces falta Siento los minguitos me parecen daños Como te extraño Quiero verte Y siento tu perfume aquí en mi cama Como se extraña Quiero verte No puedo vivir Tú me haces falta Tú me haces falta mi amor Tú me haces falta No puedo vivir Tú me haces falta Tú me haces falta mi amor Tú me haces falta En Portland, Oregon DJ Rudy Sonido eres Y recuerda que Tú me haces falta Tú me haces falta Esta herida Y te fallé Porque otros labios yo besé Porque otros labios yo besé Yo ni besé Y me equivoqué Amor vuelve Y caí No pensaba no pensaba No pensaba que era tan feliz No pensaba que era tan feliz Como un tonto todo lo perdí Amor vuelve No puedo vivir Tú me haces falta Tú me haces falta Tú me haces falta mi amor Tú me haces falta Tú me haces falta Tú me haces falta No puedo vivir No puedo vivir Tú me haces falta mi amor Tú me haces falta No puedo vivir, no puedo vivir Tú me haces falta mi amor, tú me haces falta